Hola, soy Oliver y el día de hoy vamos a continuar con Sally Face. La última vez... No me acuerdo que hicimos la última vez. Ah, ok, ya, ya me acordé. Estábamos buscando unas pilas y una antena. Y me dijeron que las pilas las puedo conseguir con el niño... ¿Cómo se llamaba? ¿Toth? No sé, bueno, el niño este que nos dijo que consiguieramos todas estas cosas. Así que vamos a ir con él, que si no mal recuerdo estaba en el piso 3 o 2. Joder, no sé, miren, creo que nunca me voy a aprender dónde está cada cosa. Hola, Larry. Alguien comentó algo de que sentía que se había perdido algo porque había personajes nuevos. Y no, realmente creo que es porque... O sea, me da mucha risa que el juego como que pone nuevos personajes... ...pero no nos los presentan como nuevos personajes. Solo nos los presentan como de... Ah, sí, un personaje nuevo, ok. Y se acabó, entonces, bueno. Está bien, supongo, porque, bueno, tiene sentido que Sally ya los conozca. Porque acuérdense que hubo como una especie de salto en el tiempo... ...en el que ya pasaron unos días desde la última vez que... ...que arrestaron a Charlie, vaya. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿En qué piso era lo de Thoth? Creo que era en el 3. Porque en el 1 no era, estoy seguro. Cuanto a que todo el gameplay me la voy a pasar perdido en los pisos. Aunque sean muy poquitos. Eh, casa de Chung, ok, aquí no es. ¿Dónde es la casa de Thoth? ¿Era en nuestro mismo piso, quizá? David, eh, los estudiantes. Thoth, maldita sea, ¿por qué tienes una casa tan rara? En el piso 4, a ver, vamos a ver si está en nuestro piso, de casualidad. Ojalá que sí. Ok, aquí obviamente no va a estar. Aquí tampoco está. ¿Dónde carajos está Thoth? Sí se llamaba Thoth, ¿no? Casa de Sally, casa de Robert, que todavía no conocemos a un tal Robert. Así que, bueno. Entonces, bueno, estar en el piso 1. Porque en el 5 no está definitivamente. Ahí no hay nadie. Ahí se supone que está el fantasma Megan, creo que se llamaba. Que realmente nunca le hemos visto, así que, bueno. Addison, 104. ¿Dónde está Thoth? ¿Qué piso nos estamos faltando, Robert? Gibson. ¿Dónde carajos está Thoth? ¿Vimos en el piso 2, de casualidad? Maldita sea, no puede ser que justo en el último que revisemos es donde va a estar el cabrón. 2, 3, Charlie. ¿Dónde carajos está Thoth? Dios mío, odio este juego. Ay, aquí está. Sí pasamos por aquí. En fin, odio todo. Thoth, hijo de puta, ven aquí. Me cuesta mucho encontrarte, cabrón. Ay, miren, tiene un pez que se llama Bob. Por si no sabían, tiene el nombre ahí, gigante. Debería hacer eso con Kira, debería poner un anuncio gigante en algún lugar que diga. El gato se llama Kira. Bueno, no puedo ver nada más. Thoth. ¿Esto va a funcionar para la recepción o esto va a funcionar para el poder? ¿Esto funciona para la recepción? ¿La antena que tenemos? Eh, la antena. Sí, esto va a funcionar perfectamente. Ok, ¿y esto funciona para el poder? Me dijeron que le tengo que dar el walkie-talkie. Sí, la batería de tu walkie-talkie va a funcionar perfectamente. Qué bien pensado, Sally. Eh, con los componentes... Con los componentes que me has dado y mi propio equipamiento, puedo hacer las modificaciones correctas para la Girt Boy. Que hable más temprano. Dame un momento y la prepararé. Ok. Alguien preguntó si Sally no es mujer. Eh, no, según yo Sally es hombre. Bueno, según yo se han referido a Sally como chico. Nada más que le dicen Sally por Sal. Ok, todo está hecho. Eh, ahora admira a la Super Girt Boy. A verla. Ah, ok, la puedo ver con culpa. Ah, ok. No te preocupes, aún puedes jugar juegos en ella. Solo que va a estar en modo de cazador de fantasmas. Cuando esta corriente está ahí. Oh, genial. Me tenías preocupado por un momento. Como sea, desafortunadamente necesito unas partes extras de tu walkie-talkie y no pude resolverlo. Espero que esté bien. O sea, ya nos jodió el walkie-talkie. La reina va a estar muy feliz sobre eso. Si es cierto, el walkie-talkie nos lo dio la reina. Está bien, de todas formas. Es por una buena causa. Asombroso. Ahora, para mejores resultados, me vas a necesitar sostener el sistema con la antena para... Bueno, sí, la antena tenerla como está afuera. Para que tenga una mejor extensión. Para hacer eso, tienes que presionar shift. La pantalla va a brillar si detecta alguna frecuencia paranormal que esté próxima. Mientras esté el flashing, bueno, como el brillito, presiona R para producir una larga electricidad. Si mi teoría está correcta, entonces, sí, surgirá la electricidad y todo eso. La electricidad va a poner un poder energizante. Sí, bueno, todo esto para que sirva. No sé si me voy a acordar. Entonces, presionar shift y luego presionar R, por lo que entendí. Ok, creo que lo tengo. Te sugiero que tomes esto y vayas a probarlo en mi baño. Suena bien. A ver si me acuerdo cómo es. Ok, cualquier cosa aquí está todo para recordarme, espero. Cuando sea que estés listo, presiona la gear boy y saca shift. Bueno, saca la gear boy y presiona shift, más bien. Ok, la sacamos. Aquí está. Ahí. Ok, y presionamos shift. Joder, ¿cómo se presiona shift? Ok, ya, conseguí por fin. Estuve un buen rato batallando. Pensé que tenía que sacarla desde el inventario y no. Únicamente tengo que presionar shift y ya se saca. Y ahora presionamos R. Uy, no, ¿qué hice? Muy inteligentemente me salí del juego, pero ok. Tal vez yo... Uy. Ay, no, qué asco. ¿Quién es usted? Funcionó. Maldita sea. Hola, ¿qué es lo que pasa? Jamás pensé que los mataría. Yo... Es mi culpa. ¿Quién? Stacy y su hija. Oh, Dios, qué tonto fui por caer... Bueno, por enamorarme de una mujer casada. Nunca es un crimen seguir tu corazón. Debe ser un romántico como yo lo era. Es un poco... Es amable... Bueno, es bondadoso de tu parte decirlo, pero yo sé más de eso, ¿no? Queremos ayudarte. ¿Por qué no has dejado este lugar? Jamás podremos irnos. ¿A qué te refieres? ¿No puedes pasar? ¿Qué es lo que te mantiene aquí? ¿Has visto un demonio con ojos rojos? ¿Puedes decirnos alguna cosa sobre...? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Él está aquí. No, no me digas eso. ¿Quién? ¿El hombre de ojos rojos? ¿El que mató a Stacy y su hija? Tengo que irme, lo lamento. ¿Pero por qué se tiene que ir de una forma tan asquerosa? Es mi pregunta. ¿Esa fue una cosa completamente formada o algo así? Sí, bueno, una aparición formada y completamente consciente. Jamás había visto algo como eso. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Solo es una cosa que leí sobre las cosas paranormales y la fórmula de teorías y como un montón de otras cosas que han sido experimentadas o algo así. Sea a lo que te refieres. Es un montón para tomar. Bueno, tengo un poco de trabajo que hacer. Bueno, tengo algo de trabajo que hacer. Creo que sería... Creo que he llenado mi... Mi emoción por el día de hoy. Me quedaré aquí y haré un poco de reconocimiento. Bueno, como buscaré un poco, ¿no? Quiero mirar un poco la historia de los apartamentos Addison para ver si puedo encontrar algo acerca de residentes pasados y sobre supuestos asesinos. Eso sería de mucha ayuda. Mientras haces eso, voy a buscar un poco más de cosas paranormales por aquí. Perfecto. Oh, y por cierto, noté... Noté un poco de estática cerca del juego cartridge. Puede que quieras buscarlo para asegurarte de que esté bien. ¿Qué es eso? En fin. Qué miedo lo del señor de aquí, ¿eh? He de creer que la tal Megan, creo que se llamaba, será como una especie de... Será la hija de la que estaba hablando el señor. O sea, que decía que se enamoró de una Stacy y su hija. Bueno, pues la hija será Megan, quizá. O si no, pues hay como 70 fantasmas en este edificio. Así que bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver. Busca sobre... Espacios sobrenaturales. Ok, el vato este dijo algo del game. ¿Quién sabe qué? La verdad no entendía a qué se refería. Pero lo que voy a hacer es ir al piso 5. Porque es donde hay más cosas paranormales. Y ahí se supone que debería estar Megan. Si no mal recuerdo. Entonces, vamos a buscar a Megan rápidamente. No sé si era en este. Creo que sí. Uy. Ah, no, no era aquí. Pero aquí también me gustaría buscar. A ver si hay algo. Oh, sí, si hay algo. Uy, no, ¿qué es esto? Dios, no me jodas que es el demonio. Ah, ok, no, pero... Ok, no sé. Supongo que tenemos que recordar que aquí aparece algo. O sea, que realmente solo apareció como una especie de... De... Cosa demoníaca. Entonces, supongo que aquí tendremos que venir ya después. Esto está cerrado. Creo que aquí es donde está Megan. Tendremos que ir como a todas las casitas, quizá. A preguntarle a la gente si podemos entrar a su baño o algo así. A ver, intentemos si está Megan. Ah, es el... Ah, ok. Tenemos que buscar así y hasta donde se nos aparezca R es donde hay algo. Aquí, por ejemplo, al parecer no hay nada. Nos guardamos y nos vamos. Buscamos si por aquí hay algo. Aquí me acuerdo que había un vago, pero desapareció. Así que he de pensar que quizá era un fantasma el vago. No lo sé. ¿Cuántos fantasmas hay aquí, eh? Porque, a ver, ya tenemos al del baño de Todd. Tenemos a Megan. Sabemos que el vato este, el hijo de... Digo, el señor del baño de Todd, mató a dos personas. Aunque esas dos personas podría ser que sus fantasmas sí descansaron o alguna cosa así. Así que, bueno, no sé. Quiero buscar en mi casa a ver si de casualidad hay algo. No sé, me daría curiosidad. No creo, pero creo que nunca está de más... Ay, el gato sigue viendo la televisión. Me encanta. Lleva meses ahí. Vamos a ir al baño. Eh, nope. Ok, aquí no hay nada. Vámonos con mi papá a ver qué está haciendo. Seguramente lo mismo de siempre. Absolutamente nada. Ah, bueno, no. Siempre está trabajando. No hay que meterle falsos. Apá. Hello. Hey, Dad. Bueno, hola, papá. No puedo hablar ahora. Sal, tengo... Ah, ok, sí. Jódete, entonces. Voy a ver seis fantasmas en tu cuarto. Eh... Ay, ¿saben a quién me recuerda el papá de Sally? Me recuerda el papá de Coraline. No sé por qué. Bueno, sí, sí sé por qué. Porque se la pasa trabajando. Y no tiene tiempo para nosotros. Eh, aparte Sally tiene el pelo, este, azul. Así que bueno. No, más similitudes con Coraline. Aquí no creo que haya fantasmas, eh. Robert, ¿me dejas pasar a tu casa? No, puede que no esté en casa. Vamos a buscar... Es que dijo algo de juego. Pero que yo sepa, no hay ningún lagar de juegos por aquí. Así que vamos a buscar en la casita del árbol de Larry. A ver qué nos encontramos. Y por aquí. Eh, aquí no hay nada. Por cierto, este niño sigue esperando a que llenen la máquina, eh. Qué triste. Ojalá la llenen pronto. Me da pena verlo ahí sentadito. Aquí habrá algo. ¡Ay, Dios! Me acabo de dar cuenta que tiene una foto con Sally. ¡Ay, no! ¡Qué ternura! Joder. Amo a la mamá de Larry, se los juro. Señor hermosa. Aquí no hay nada. ¡Ay, lo sabía! Lo sabía. Uy, no. Aquí hay otro símbolo, eh. ¿Qué de...? Ok. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es eso que se me aparece? Eh... Ah... Eh... Toth modificó mi Gear Boy para detectar, eh... Cosas sobrenaturales. Puedo utilizarla presionando Shift y activarla presionando R. A ver, ¿qué es esto de Play? ¡Ah! ¡Puedo jugar! Joder, a ver, vamos a jugar un rato. Eh, capítulo 1. Eh, ¿no puedo jugar? Ah, ok. Él no sabía por qué fue atraído a este lugar, pero aún así no podía prevenir sus... Bueno, sí, no podía detener sus pies de caminar en el camino lleno de tierra que estaba delante de él. Quizá solo era curiosidad o quizá era el destino. ¿Qué es esto? Me da mal rollo este juego, eh. Entrar. Eh... Irnos o hablar... A ver, hablemos. Lo lamento, solo los miembros pueden entrar. Hmm. ¿Y aquí? Escuchar. Suena como que alguien está llorando. Será mejor que vaya a revisar que están bien. Uy, eh... Vamos arriba, supongo. Hmm. Todas estas habitaciones lucen iguales. De hecho, sí, eh. Todas estas habitaciones lucen iguales. Todas estas habitaciones lucen iguales. Ah, ok, bueno. He de creer, quizá, que... Que habrá una forma... O sea, que esto será como una especie de easter egg o algo así. O sea, habrá alguna forma de poder cruzar este juego. Pero por el momento no sabemos cómo. Así que simplemente vamos a dejarlo, supongo. Ahora vamos a revisar. Creo que es una vez arriba. O sea, siendo que aquí no me dice nada, es una vez arriba. Una vez a un lado, quizá. No, eh, ya me perdí. Olvídenlo. Bueno, vamos a tener que dejar esto. Sí, sé que se ven iguales. Bueno, pues, eh... Vamos a quitar el jueguito porque... Ok, aquí hay otro capítulo. Eh... Un joven ocultista se encontró a sí misma atrapada en un castillo. Buscando por el final... Oh, Dios, somos el... Esta cosa. Uy, no, no, no. Fue sin querer, no me quería morir. Joder, es que se maneja muy raro. Uy. Uy. Vamos, vamos. Sí se puede. Joder, no, no se puede. Vámonos a ir. Si alguien sabe qué coño pasa con esto, díganme. Ay, Dios, ¿por qué no puedo salir? Ay, Dios, ¿por qué soy un fantasma? Dios, quítate. Quiero salir, no quiero jugar. Bueno, vamos a tener que seguir jugando, de modo. Este también supongo que será... Joder. Me voy a morir, eh. Me voy a morir. No sé si tengo ciertas vidas o puedo jugar hasta que se me... De la gana, vaya. Eh, ya no quiero jugar, déjenme salir. Porque no puedo salir. Joder, en fin. Ok, no puedo salir, eh. Estoy apretando todo lo que puedo. Ah, no, sí, ya. Ya le digo. Eh, vámonos. No sé qué es esto. Ya veremos si luego lo seguimos jugando o algo. Pero por el momento lo vamos a dejar. Porque tenemos cosas más importantes que hacer. Ay, no es cierto. Iba a entrar a la casa del árbol de... Joder. Vuelvete a meterse ahí. Los juegos te hacen daño. A ver. Ah, no es cierto. Era por... El cuarto de Larry. Que de hecho no entiendo por qué el cuarto de Larry lleva hacia afuera. O sea, no... Ay, vamos a ver si podemos decirle algo. Eh, ¿tu mamá está bien? Eh, sí, ella va a estar bien. Los cambios de temporada siempre hacen que se enferme. Eh, solo es un pequeño resfriado. Ella va a estar bien. Joder, no vaya a ser COVID. Mira esto. Eh, Todd lo hizo. Se ve bastante cool. Espera, ese es mi boquito Kibio. Se va a enojar. Oh, sí. Necesitaba algunas cosas de él para poder mejorarlo. Espero no te moleste. Puedo tener... Hasta la vista, Sally. Joder, nos lo dijo en español. Bueno, es una referencia a... ¿Cómo se llamaba esta película? Donde decían Hasta la vista, baby. Eh... Era algo de fan... Digo, de fantasmas. De robots. Ay, ¿cómo se llamaba esa película? No puede ser... Alguien me va a querer pegar por no acordarme de esa película. Terminator, hombre. Hasta la vista, baby. Ahora vamos a ver si aquí hay fantasmas de casualidad. Igual encontramos al fantasma del papá de Larry o algo así. Ah, sí, hay algo aquí. Uy. ¿Sal? Fantasma. ¿Quién eres? ¿Eres Jim Johnson? No. ¿Qué? No. Sal. Ay. Te estás rompiendo. No puedo escucharte. I really... I don't have much time. Eh, no tengo mucho tiempo. Ah, lo lamento. No tengo mucho tiempo. Aún recuerdo... Eh, I don't remember. Ah, recuerdo una pelota roja. ¿A qué te refieres? ¿Dónde... ¿Qué eres? At concept... Zip, zip, da... Eh, bola roja. I don't... To die. A morir. Da... ¿Será el papá de... Justo cuando pensé que ya me había acostumbrado a ver fantasmas... Esto pasa. Lo que sea que eso era. Mi vida es rara. Eh, ni te imaginas a ti. Ni te imaginas. Ok. Dijo algo de una pelota roja. Mmm... Algo... Eh, tengo... Obtuve una caja rara de aquí. No parece que haya algo más. Ok, sí. Una pelota roja. Tendremos que buscar. Pelota roja. Creo que no hemos visto ninguna pelota roja en ningún momento, ¿sí? Me parece que no. Así que bueno. En fin. Tenemos eso. La pista de una pelota roja. Por si la ven. Eh... Díganme. Si... Si me la pierdo. Eh... Y bueno. Yo creo que era el papá de... Del Larry, ¿eh? Es posible. Digo, eh... No conocimos nunca... Aquí no hay alguna pelota roja. Nunca conocimos al papá de Larry. ¿Le podemos contar de eso? ¿No? Pero... Pero no sé. Igual el papá de Larry está por ahí. Por eso ha escuchado que somos amigos de su hijo. O alguna madre. Sí, yo qué sé. Vamos a visitar a la mamá. A ver si por aquí hay fantasmas. Hola Lisa. ¿Cómo está? Preciosa, hermosa. No, no hay nada. Pelota roja. No había una pelota roja en lo de... Eh... Perdido. Acá de este lado quizá. A ver. Eh... No. No parece que haya nada que puedo utilizar ahora mismo. Bueno. Pues tenemos que buscar una pelota roja. Tenemos que buscar la cosa esta de juego que mencionó... Este... Tof. Y no sé qué más, eh. A ver si por aquí hay algo. Creo que no. Vamos a ver si podemos ver una puerta. Creo que la señora Gibson me va a matar si la vuelvo a molestar. Eh... Aquí es el hogar de la ancianita bonita, ¿no? Sí, ok. Vamos a ver si hay fantasmas por aquí. Hola. Uy, si hay algo. Joder. No. Oh, dios. ¿Qué es ese horrible objeto que traes? Es un... Es un... Ah... Bueno. Es un poco difícil de explicar. Realmente... No deberías jugar con cosas que no entiendes. Se movió solo, eh. Bueno, probablemente debería ir con Tof otra vez para ver si él ha encontrado algo. Ay, no me jodan que la ancianita que me cae bien va a ser mala. ¿Está bien? ¿Hay algo? ¿Está todo bien? Eh... Bueno, no he estado ahí en mucho tiempo. Eh... Me refiero a... Sí, lo sé, Sally. Eh... No voy a... A caerme muerta aquí. No... No hoy, por lo menos. Joder. Señora, yo la quiero mucho. Bueno, pues vamos a ir con Tof, supongo. Pero maldita sea. Me preocupa la señora, eh. Si le pasa algo... O sea, yo ya había dicho. Si le pasa algo, me mato. Así que ojalá esté bien. Ay, no, era en el piso 2, creo. Sí era en el piso 2, ¿no? Era en el piso donde estaba Charlie, me acuerdo. Porque era como la casa de Charlie. Otra puerta. El elevador. Y creo que era la casa de Tof, me parece. Ya me estoy acordando más de los lugares. A no ser que no sea aquí. Ah, pues sí, sí es aquí, hijo de... Qué bueno soy. Pero a ver, Tof, acabamos de ver a la señora hacer algo muy raro. Ay, no. No, no. Los papás de Tof, no. Tof. Hola. Es extraño, pero no puedo encontrar ningún reporte de algún asesinato previo. Lo único que viene es de nuestro amigo Charlie, pero parece que esta foto... Ah, pero mira esta foto que está de él en el... En lo público, ¿no? Ah, chingá, ¿ese es Charlie? What the... Qué de... Se vuelve mucho más raro. No hay ninguna señal de ninguno de los oficiales que estuvieron aquí el día que la señora Sanderson fue asesinada. Ni siquiera en los... Ni siquiera en los... En lo clasificado. Y como... Es como si ellos ni siquiera hubieran estado aquí o como si ni siquiera hubieran existido. ¿Cómo es eso posible? No estoy completamente seguro, pero encontré una cosa interesante. Es una persona perdida de 1987. Megan Holmes... Uy dios, siete años. Vivía en los apartamentos Addison con sus padres Luke y Stacy. Ya ven, les dije que Megan era hija de Stacy. Eh, parece ser que... Parece ser que puede ser tu pequeña amiga de arriba de las escaleras. Ella debió haber sido la hija que ese tal Greg, de mi baño, nos estaba contando. Las historias se alinean, ¿verdad? Bueno, hay una cosa mucho más rara. Eh, hay un update... Bueno, sí, como... Eh, sí, hay algo más en el reporte. El día que... Bueno, sí, se llenó algo más en el reporte el día después de... De qué pasó, por así decirlo. Mmm... Decían que esa chica fue encontrada muerta en... En Wendigo... Ah, bueno, en el lago Wendigo. Eh... Que eso está como a unos pantasmillas del sur de aquí. Con sus padres. Eh, seis de... Parece ser que ellos estuvieron pescando y se cayeron en el lago y se ahogaron. Alguna clase de midslides o something. Sí, bueno, ok. Ay, no, esta es la niña, joder. Es definitivamente ella. Espera un momento. Ya he visto ese collar antes. Sé que lo he hecho. Ella jamás lo... Lo usa cuando la... Cuando la... Le ha hablado, vaya. Pero lo he visto en algún otro lugar. En otro lugar. Joder. Siendo que no has podido contactarla, incluso con la Super Gear Boy, quizá encontrar ese collar pueda ayudarte de alguna forma. Eso realmente tiene bastante sentido. Es algo que ella... Con lo que ella tenía conexión cuando estaba con vida. Ahora solo necesito recordar dónde demonios he visto esa cosa. Joder, eh. Uy, ¿no será que la señora... Vigilla lo traiga puesto? El... 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 El collar. Es que no recuerdo dónde más lo he visto. Y se me hace extraño que justo cuando hablamos con la señora... Eh... Nos mandaron aquí con todo. Entonces vamos a ir con la señorilla. A ver si de casualidad... Ella tiene el collar. Lo cual se me haría extraño. Porque ella tendría el collar de una niña muerta. Hmm... No, no tiene el collar. Gracias a Dios. Gracias Dios bendito. En ti creía. En ti creía. ¿Dónde estará entonces ese collar? ¿Dónde chingados lo he visto? Ok, Gibson no me va a dejar molestarla. Maldita sea. Eh... Addison no creo que lo haya visto con él. Aquí no me dejan entrar. ¿Dónde estará ese collar? Qué buena pregunta, eh. Pero... A ver, voy a buscar rápidamente en el... No, no. En el piso 5 no. Ni de broma lo vi. Ahí no hay nada. O sea, lo único que hay aquí es la... La pajarera esa llena de sangre. Así que... No creo. Eh... ¿Dónde más? Estar en las cosas perdidas, quizá. Es que no sé, eh. No tengo idea de dónde podría estar. Sé que en la casa de Toad no va a estar. Porque si no... La hubiéramos visto, quizá. Eh... Ah, sé que vi el collar en algún lado. Eh... Ahora Larry va a ver a Megan seguro. Ah, ok. Aquí estaba tirado. Ya ven, les dije. Tengo una intuición... Buenísima. A veces. Ok, perfecto. Ok, eh... Trabaja tu magia cuando sea que estés listo. Yo no estoy listo, la verdad. Eh... Megan, ¿estás aquí con nosotros? Este es mi amigo, Larry. Tenemos unas preguntas que hacerte. Ay, Dios. ¿Por qué tienen que aparecer de forma tan asquerosa? Hola, Sally. Oh, maldita mierda. Esa no es una buena palabra, Larry. Tienes que perdonarlo, Megan. Él jamás ha visto un fantasma antes. Está bien. Mi papá decía que... Mi papá decía palabras malas a veces. Oh, eh... ¿Dónde has estado últimamente? ¿A qué te refieres? He estado aquí todo el tiempo. He estado tratando de hablar contigo. Eh... Ahí tengo... Creo que cuando estás vivo no puedes ver al otro lado. ¿El otro lado? Sí, es ahí donde todos nosotros vivimos. Es justo como este lado, pero un poquito distinto. Eh... ¿Conoces a alguien llamado Greg? Oh, quieres decir el amigo de mami. Me cae bien Greg. Él siempre me traía dulces. Ok, entonces, efectivamente, o sea, eh... Larry, digo Larry, no, Larry no tiene nada que ver. Megan y Stacy tenían al papá, que ya se me olvidó cómo se llamaba. Pero aparte estaba este tal Greg, que estaba saliendo con la mamá. O sea, que la mamá estaba engañando al papá. Y Greg mató a estas dos... O sea, tanto a Stacy como a Megan. Porque dijo que las había matado. Pero nunca mencionó nada del esposo. O sea, ¿qué pasó con el esposo? O será que el esposo mató a la mamá y a la hija. Y Greg se culpa a sí mismo porque fue por su... Ay, mire, no sé. ¿Puedes recordar algo más sobre él? Solo que él era agradable y siempre me traía dulce. Oh, y a mi papi no le gustaba mucho. Así que... Pero no sé por qué. Joder, ¿por qué será? ¿Qué puedes decirme sobre tus padres? Extraño a mi mami. Ella ya no habla. ¿Qué hay sobre tu papá? Mi papá me asusta ahora. Él asusta a todo mundo aquí. Pero no siempre fue de esa forma. Él solía ser lindo con mami. Bueno, él solía ser lindo justo como mami. ¿Qué fue lo que le pasó? Recuerdo que ellos tuvieron una pelea. Y luego él estaba triste. Entonces su tristeza se volvió enojo. ¿Recuerdas tu último día? No lo sé. Todo está muy borroso ahora. ¿Estabas pescando en el lago Wendigo? Ah, no. Nunca he pescado antes, pero mi papi solía ir a veces con el señor Johnson. ¿Espera, Jim Johnson? Sí. ¿Cómo sabías que era él? Ese es mi papá. Oh, supongo que nuestros papis eran amigos. ¿Puedes decirme dónde está? ¿Sabes algo sobre él? Por favor, necesito saberlo. Lamento que hayas perdido a tu papi. No sé dónde está. Solo sé que el señor Johnson y mi papi iban a pescar un montón. Lo lamento. ¿Dónde está tu collar? Digo, ¿este es tu collar? Ey, sí, ¿dónde lo encontraste? Estaba en las escaleras de abajo, en las cosas de perdido y encontrado. Mi mami me dio ese collar. Ella estaba muy asustada. Dijo que me protegería de la maldad del mundo, joder. Pues, ¿recuerdas dónde está tu mami ahora? Bueno, ¿sabes dónde está tu mami ahora? Ella está en su cuarto, pero ella nunca me escucha ahora. No creo que pueda escucharme. ¿Piensas que ella...? Oh, no. Oh, oh. ¿Qué? Mi papi está viniendo. No le gusta cuando hablo con gente. Tengo que irme. Adiós. Espera, yo... ¿Por qué se tienen que... Ir de una forma tan asquerosa, por Dios? Mierda. Sí, jamás se mantiene por aquí mucho tiempo. Bueno, necesitamos ir a ese cuarto. ¿Por qué? Ah, pero está completamente bloqueado. ¿Puedes conseguir algunas herramientas? De hecho, David se robó el... ¿Cómo se dice? Siempre se me olvida cómo traducir crowbar, pero es esta cosa que es como así. No sé cómo se llama. Lo que sirve para abrir puertas o cosas así. Sí, David se agarró esa cosa y jamás la devolvió. ¿Te molestaría ir a traerlo por mí? Le he preguntado como tres veces y siempre tiene alguna excusa. Quizá tú tengas mejor suerte. Joder. Mira, si no me lo da... Seguro. Voy a ir al tercer piso a ver qué es lo que puedo hacer. Ok. Agradezco muchísimo que por primera vez nos dicen que es en el tercer piso y no únicamente. Nos dicen, va a buscar esta cosa y ya está. Así que bueno, vamos al piso tres y ya lo vamos a dejar en cuanto lleguemos allá porque ya llevamos un tiempecito. Entonces... Ay Dios, ¿dónde está el elevador? Joder, siempre me pierdo terriblemente. Pero bueno, vamos al tercer piso. Con este tal David. Creo que nunca hemos hablado con David, ¿o sí? Creo que siempre nos dice que vive David, pero no nos dejan abrir, creo. ¿O será el señor Feo? Ah, sí, es el señor Feo, ok. Ay Dios, es que él habla muy mal. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Puedo agarrar tu crowbar? Me encantaría dártela, pero es la única cosa que está sosteniendo mi shelf. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, esta cosa donde pones cosas. Ahora mismo, verás. Ah, ok. Verás, esos chicos del 301 son buenos chicos. Y a veces tienen unas fiestas bastante ruidosas y hace que tiemble toda la casa, toda la pared y mis, este, shelves se caen. Si pudieras hablar con ellos por mí y decirles que se silencien un poco más, entonces podría darte esa, la crowbar. Ok, hablaré con ellos. Muchas gracias, Sal. Lo haría yo mismo, pero no sé hablar, aparentemente. Pero me faltan ropa limpia, verás. Odio... Sí, ok, sí. No es problema, iré ahora mismo. Nos vemos. Joder, vamos con los estudiantes a ver si nos pueden dar la mierda esta, por el amor de Dios. Bueno, si pueden relajarse. Hola, CG. Oh, está guapo, eh. Ey, ¿qué pasa, Sal? Ey, CG, ¿qué es lo que estás haciendo? Mmm, estoy tratando de escoger la música para nuestra fiesta de esta noche. ¿Te molesta si miro? Eh, adelante, pequeño. Supongo que lo que tengo que hacer es ponerles música bajita. Ok, esta es bajita. ¿Qué te parece esto? Ah, ¿sabes qué? Hay algo interesante sobre esta. Es inesperado, es clásico. Creo que podría funcionar. Ok, perfecto. A ver, Sierra. Ey, Sierra, ¿qué haces? Joder, Sierra es la cosa más adorable del mundo. Me gusta su sudadera. Ey, Sal. Eh, Ey, Sal y Face. ¿Por qué todo el mundo me dice así? Estoy contemplando actividades alternativas para la fiesta de esta noche. Mis amigos y yo usualmente vamos a hacer nuestras cosas, pero hemos tenido problemas con esto. ¿Está bien si miro tu lista? Seguro. Eh, D&D. Oh, qué nice. Noche de películas, videojuegos, un torneo de... ¿Cómo se dice? De ajedrez, karaoke o debate. A ver, qué silencioso. El D&D no es silencioso, las películas... Ay, voy a escoger esto. ¿Qué te parece esto? Ha sido un... Ha pasado un tiempo desde que hicimos un torneo de ajedrez. Es una perfecta opción para esta noche. Ok, perfecto. Y creo que ya, a ver, quiero ver si nos falta algo. Eh, Azai... Azai... Sí, esta tipa. Ey, Zeta, ¿qué pasa? Azaria, joder. Ey, Sal y Face. Estoy tratando de escoger un juego para esta noche. Eh, tuve... Bueno, tuve este libro de juegos, pero no lo sé. ¿Te molesta si miro? Adelante. Mmm... Músicas... Bueno, eh... Eh, sillas musicales. Charadas. Toc, toc, mouse. Toc, bar. Telefón. Ok, creo que... Ok, es que silenciosos... Juegos silenciosos... Creo yo que charadas, porque se supone que no puedes hablar. Ah, no es cierto, pero luego cuando adivinas gritas mucho. Entonces vamos a escoger... El teléfono, porque es de estarse susurrando. Entonces este. ¿Qué te parece este juego? Mmm... ¿Sabes qué? Me recuerda a mi tiempo de primaria. Ese... Ese... Toque de nostalgia podría ser justo lo que esta fiesta necesita. Gracias, Sal. Ok, se está moviendo solo, eh. No sé qué está haciendo. Eh, creo que eso lo arregla. La parte... La fiesta debería ser silenciosa ahora. Perfecto, eh. Lo conseguimos. Fiesta silenciosa. Pero lo vamos a dejar aquí aprovechando que ya se guardó. Porque ya llevamos un buen rato. Y bueno, tampoco se trata de que dure una hora el capítulo. Porque luego para editar y subir es una cosa... Joder. Terrible. Así que... Espero que esta vez no haya problemas. Porque la última vez hubo como un espacio que se quedó en negro. No se perdieron nada. Únicamente que cuando corté una parte... Dejé el espacio en lugar de juntar las partes. Entonces por eso hubo un vacío ahí. Pero... Eh... Voy a tratar de editar mejor esta vez. Y ya no debería haber ningún problema. Según yo. Entonces bueno, espero que les esté gustando el juego. A mí me está encantando. Eh... Me da mucha curiosidad ver qué pasó con el caso de Megan. Porque tienen unas cosas que no tienen sentido. Pero algunas cosas por ahí se conectan. Y bueno, está interesante. Me gusta este juego. Entonces bueno, espero les esté gustando el juego. Voy a dejar en la descripción... El grupo de Discord. De Facebook. Eh... Mis redes sociales. Ahora tengo un Wattpad por si quieren leer algo de lo que escribo. Y... Creo que sería todo. También dejo mi Twitch por si quieren pasarse. Luego hacemos streams ahí tranquilitos. Y... Creo que ahora sí es todo. Espero les esté gustando el juego. Y espero estén teniendo un bonito día, tarde o noche. Dependiendo de cuando estén viendo el video. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.